Las autoridades de salud de Barranca Bermeja han dicho que el sábado 8 de enero no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en este distrito. Estas autoridades notifican 22 personas que se lograron recuperar de la enfermedad. De la misma manera se reportan 45 nuevos casos positivos de coronavirus en 26 mujeres y 19 hombres para completar un total de 529 casos activos en el distrito. Esos 529 casos están distribuidos así 22 personas están en unidades de cuidados intensivos, 73 están hospitalizadas y 434 permanecen en casa. En total durante la pandemia en Barranca Bermeja han muerto 947 personas.